Cállate con chacos de rumbo. Uno no puede con su costumbre, pe. Me siento halagado y me siento casi nervioso porque este hotel ya está yéndose a otros países. Imagínense que recibí llamada de la China. Están separando cuarto de Japón. Quieren que le vande con su sushi bajo la cama. Desde Italia, de Rusia. Cuando me separa, cuartoski, separaski, parrebantoski. Pero ya está. O sea, de acá para adelante, pasa el cacha internacional. Un aplauso para los otros. Por eso sí. Por eso sí, voy a recibir solamente a parejas extranjeros. ¿Está bien? Extranjero nada más. Discúlpenme a los peruanos. Será otro día en mi sucursal de Guacanapuquio. Listo, ahí está. Póncheme, acá. Para el cacha internacional. Saludos para Wienkebauer en Alemania. Ya está hecho. Bendito en el mejor joven, mejor joven. ¡Aplausos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí está la puerta, debe tocar, caballero! ¡Aquí está la puerta, caballero! ¡Aquí está la puerta, caballero! ¿Qué? ¡Aquí está la puerta, caballero! ¡Dígame la verdad! ¿Usted es japonés o no? ¡Aquí está la puerta, caballero! ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está la puerta, caballero! ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está la puerta, caballero! ¡Ay, me encanta! ¡Aquí está la puerta, caballero! Azequedito porque tenemos otra cita. ¿ Esther? Señorita. Azequedito. No te entiendo ni mechica, oye, qué cosa es, no hay matadero. No te entiendo. No te entiendo. 200 dólares son equivalente a 466 yenes. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. ¿Para rápido? No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. ¿No te entiendo? Yo no soy japonés. Yo no soy japonés. Que este personaje era del julejol. Y el julejol está mal, por eso me ha... Y por eso el coqui me ha dado esa misma. Pero... Pero por eso, yo soy de la selva, ñañita, yo no soy japonés. Pero qué quieres que haga, o sea, porque ha pasado eso te va gratis, ¿no? ¿Cuánto tienes? No, pero por eso es que no se entere ella, pecho. Un favorcito. Mira, 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 todo lo que has hecho me ha caído en gracia, es aceptable. Tú sabes que yo soy sensible, tengo un corazoncito. ¿Cuánto tienes? Ten 8.50. Es que es la situación económica, estamos en crisis, ñaño. Por favor, ñañito. Por favor, yo cuando vendo mi plátano, cuando venda mi yuca, yo te voy a yapear. Por favor, ñañito, por favor, ¿ya? Disculpe, pasalo. Ave, ave, emperador. Emperador, emperador. Ariquito, ariquito, ariquito. Ah, señor vuestro Dios, ¿có? Cuando lo digo? A átodo Era emperador, emperador Inmionario, milionario, mamita, milionario. ¿Se va a comprar la calle El Capón de aquí de Panwan Kay? Espérate, tengo una foto, con mi japonés y le llaman. ¿Una fotita, una fotita? ¡Ay, me encanta! ¡Ya, listo! Mis amigas se van a morir muertas con los dedos. ¡Ay, buen empenador! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, ya vamos rápido. Ya, pase, pase. Ya, rápido. Quiero sentir tu... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, escúchame. Antes de empezar acá, yo siempre he tenido mi fetiche de meterme con japonés, con chino, que lo desea. Háblame en japonés, por favor. ¡Se le va cumplió! Sigue, 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 méxima. ¡Pasa algo! ¡Pasa algo! ¡Se te ratió! Kaki, producción. ¡Qué estás pasando! ¡Ya no! Ya no me da mi voz, yo no soy... ¡No es japonés! El coque me apuesta de su personaje de fregón. ¡Vergüenza! ¡Yo pensé que era japonés! ¡Yo soy de aquí! ¡Por God! ¡Lárgate, lárgate, lárgate, lárgate! Además que me voy a estar contigo si tu bola es más grande que el mío. ¡Qué vergüenza! ¡No jodas, una gran puta! ¡Ay qué vergüenza que van a decir mis amigos! ¡Me voy! ¡Me cagaron! ¡Ya, abuela! ¡Pero el emperador no iba! ¡Teresa, emperador! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ole! ¡Ole! ¡Esto es lo que quería que diga! ¡Ole! ¡Está bien así! Venga para acá mi princesita Eh, fío Soltadme las cantanas, eh Esa es mi canción Amiguitame Ahora ponle tu canción a ella Libre, cabrón, soy No, libre, soy Allá, discúlpame Hombre, chaval, ven La nieve pinta la montaña Y huellas que seguir La soledad, un reino Y el reino de la sangre Y el viento de él ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé de mierda! ¿Cómo está? ¡Hombre! Ahí vive Queremos alquilarnos un cuarto con mi doncella Hombre, yo quiero... ¡Hostia! Por lo visto, usted es... Yo soy un gran torero Torero de... ¡Y olé! ¡Olé! Mejor es que tú me has machicado O, este, usted es de España, ¿no? No, huevón, de Brasil ¿Cómo se ha vestido? Huevón de Brasil No había escuchado Son 200... ¿Cuánto está el cuarto que estoy comido en Peña? Muy bien, muy bien, escúchame, escúchame Son extranjeros, sean bienvenidas acá Pero 200 dolarcitos ¿Qué es usted? ¡Eres pendejo! ¿Qué? 200 dolarcitos Mira lo que vas a comer ¡Hombre! ¡Muy caro! ¡Muy caro! ¿Cómo que es muy caro? ¡Meno, con favor! ¿Cuánto está? ¡Hombre, chavalío! ¡Chavalío! Hoy día me llevo... ¡Oreja y rabo! ¡Perdón! ¡Rabo sí! ¡Oreja con tu vieja! Toma, no esté botando la plata, chavalío ¡Para, pagao! Esto cancelado Pasa por el costadito Haz un condoncito que tome, queda chico ¡Déjame para acá, mi amor, vamos! ¡Hombre! Lleva todo esto de matador para tu lavanderilla ¡Oye, oye! Toma, mi amor, para que tú lo dices conmigo ¡Sí! ¡Yo voy a usar dos cajas, tú estás una! ¡Ay, sí! ¡Como que me cagó! ¡Hombre! ¡Y olé! ¡Y olé! ¿Qué? Mi amor, ¿qué cama vamos a usar? No sé, ya me olvidé el libreto A ver, dile ¿Por qué todo el avión tiene mi amor? Es que he llegado tarde Ya sé, sino que estoy esperando que se acuerde Es que he llegado tarde, mi amorcito ¿Qué te parece si jugamos que tú eres la vaca? ¡La vaca y me jodió! ¡El toro me he hueleado! ¡Y olé! ¡Al torero y el toro! ¡Esperate! ¡Tengo que decir! ¡Y olé! Yo voy a hacer el toro ¿Tú vas a hacer el torero? ¡No! ¿Me vas a clavar? Yo siempre te voy a clavar ¡Vamos! ¡Venga, espera acá! ¡Venga, espera acá! ¡Suéltame! ¡Medio cojudo! ¡Hombre! Espérate que ponga de nuevo el primero de la música Espérate, espérate, espérate Espérate que ponga ¡Ey! Desde un principio, chucha tu madre ¡Suéltame! ¡Mu! 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 ¡Mu groso! ¡Mu! ¡Olé! ¡Un ratito! Señores, cuando pase esto lo tengo que decir... ¡Olé! 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 Tienes que decir ¡Olé! ¡A ver! ¡Sin música! ¡Sin música! ¡Apaga! ¡Vámoslo al timita! ¡Muroso! ¿Esto no está en el guío? ¡Olé! Espérate que me están diciendo más allá. Arrima la casa más allá entonces. Dale. No de la espalda, entonces hago así. ¡Dale! Era con esta. ¡Olé! 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 Al enero es porque tiene grande la granadía. ¡La... era la criadía! Encúchame, eh. ¡Ya te gané! ¡Yo también tengo tu pañueleta! ¡Déjate de estar agarrando mis casas, tío! ¡Es que lo que pasa es que quiero que me hagas de nuevo la pose de paño normal! ¡Veníme a la casa de Dios! ¡Venga para acá! ¡Que se te cago! ¡Vení! ¡Quiero que me hagas una corrida! ¡Anoche! ¡Anoche ya la tuve! ¡No, imbécil! ¡Ven para acá! ¡Ya te gané! ¡Ya te gané! ¿Qué me ganaste? ¡Ya te gané en el torero! ¡Te faltaba la clavadita! ¡Ahora tú te has olvidado el guión! ¡Por una vez, Koki! ¡No te molestes! ¡Para primera vez que me olvides que te... ¡Féltala! ¡Por hambre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me cagaste en mis huevos, cojuda! ¡A mi amigo! ¡A mi amor! ¡Ese torero perdió rabo y oreja por acostar la... ¡Y ahora quién me va a clavar a mí! ¡Yo no! ¡Taco! ¡Por las fueras hemos comprado todo esto! ¡Para jugar por las weas! ¡Este imbécil no sirve para nada! ¡Andas a miro en tu casa ya! ¡Andas a miro en tu casa ya! ¡Gracias! 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 Escúchame, escúchame. No hagas roche. No hay ni se ha dado cuenta. ¡Cállate la boca! ¿Qué ha pasado? ¿Está cambiando el mundo? ¿Debe ser el ciclón? ¿El yaku yaku ese debe ser el pente? Escúchame, escúchame, cholo. Lo que pasa es que como me enteró que tu hotel es internacional, he venido representando al Perú. ¡Bravo! ¡Tienes todo gratis! ¡Gracias! Pero escúchame, escúchame. Lo que pasa es que voy a salir con una germita. Pero está solo. No hay nada. Eso es lo que tú crees. He conocido una germita en una yunza. ¿Ahora vas a cazar yunza? Puta, hay que cazarla. ¿Y el inbox eso que sepa ya? Ya fue, ya. Lo que pasa es que hay que cazar como sea. Escúchame. ¿Te gusta, cholita? La yunza. He conocido una germita rica. Pero ahorita va a venir mamacita. Altota. Un mujerón. Todo porque... Parece cajamarquina grandaza. Que todo sea por el Perú, hermano. Primero el Perú, después el resto. ¿Está bien? No arroches, no arroches. No arroches, no arroches. 법iría rica 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 ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! Creo que me ha mandado su muñequita tutú. ¡Voy a seguir! ¡Y si de un cojudo! ¡Ahí estoy! ¡No agarro hoches! ¡No, mujeres partidas! ¿Quieres probar tu chocleta con tus dos boletas de kigüicha? ¡Dámelo! ¿Tú sabes qué? Comerte un hoyujito. Yo mismo soy con esta germita. Me tengo que disfrazar porque tú sabes que es la yunza. ¡Vamos, mi amor! ¡Tú eres el príncipe acoyeno! ¡Qué piensan! ¿Cuánto es Cholito? ¡230! ¡Ya tú 200! ¡Ahí hay 300, papi! Ya, gracias. Ya, si escuchas gritos, no te vas a estar metiendo cosas. No, ya estoy acostumbrado a los gritos, hermano. Ya, tranquilo. ¡Ay, sí! ¡Me han dicho que estas son bravas! ¡Déjame decir, hermano! Y de repente viene... viene... de los niñitos. ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Está desesperada la Cholito! ¡Alucina! ¡No va a demorar para sacarle toda la follera! ¡Que me quema! ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, papito! ¡Échale! ¡A los que he llegado, causa! ¿Qué pasa, mi amor? ¡Qué rico me voy a comer hoy día! ¿Cómo voy a comer? Primero vamos a meternos a un baile seco. ¡Yay! ¡¡Yay! ¡Falume! 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 ¡Eso me gusta! ¡Así me he dicho que te gusta que te hagan el amor con Ortizas! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Te voy a estrizar la nuca! ¡Vas a ver! ¡Ay, concha! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Un policóptero que era! ¡Fryer! ¡Espérate nada! ¡Eso me gusta! ¡Voy a hacer el amor a lo salvaje! ¡No tienes fuerza! ¡Cáste me sacó la puta de tu madre! ¡Escúchame! ¡Cástigame papi! ¡Cástigame papi! ¡Eso me ha dicho lo de a mi duro! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Ayy! ¡Ajú! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Te voy a dar duro hasta que me duele la mano concha! ¡Ajú! ¡Ey! 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 ¡Oiga! 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 ¡Alfalo! ¿Qué haces pegando a una mujer, ah? ¿Abusivo eres, no? ¡Ah! ¿Tú eres qué? ¡Ay, yo te he visto en Lady a ti! ¡Lady a la mujer! ¿Te gustas pegar a la mujer, no? ¡Ahora! ¡Ahora conmigo sí vas a ir preso! ¡Cállate la boca! ¡Apúchate tú! ¡Está bien caliente por dejarte pegar! ¡Vamos adentro! ¡Adentro conmigo! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la mujer! ¡Cállate la boca! ¡Policia! ¡Policia! ¡Puta que me cagaron! ¡Ahora quién se va a comer este lomito! ¡Pero no hay problema si se va a uno dentro de un verdaderos chulo! ¡Catorce incas a mí! ¿Por cuántos incas? ¡Catorce incas! ¡Taita huamanija mujer! ¡Catorce incas! Ya entonces yo acepto, pero que entren uno por uno ya... ¡Primero yo! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Chiquiprún de La Casa de la Comedia y para esta oportunidad decirles que se suscriban al canal de YouTube de La Casa de la Comedia ¡Activen la campanita! Así que cuando ustedes están suscritos podrán avisarles cuando cuelgan un nuevo video y aquí les estamos dejando algunas opciones para que ustedes se rían con los chacarrillos, la cacajada, la humorada ¡Para que la pasen súper bien! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!